No hay un número de horas para poner un diagnóstico de adicción a las pantallas. Entonces, no es el número, sino en cómo utilizar ese número de horas te afecta en tu vida. Si utilizar el móvil hace que duerma menos horas y descanse peor y al día siguiente no rinda tanto, entonces el móvil está empezando a afectar en mi vida. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de que esa es una conducta de riesgo. Y es esto, cómo nos afecta en el día a día, si me afecta en lo que rindo en el trabajo, si me afecta en las relaciones sociales, porque me quedo en casa mirando lo que sea del móvil, jugando a videojuegos o consultando algunas redes sociales y no quedo con mis amigos. Está bien que lo puedas compaginar, que algunos días te puedas quedar en redes sociales hablando con tus amigos, porque también esto es socializar, y que lo combines con otros días que puedas quedar presencialmente para tomar un café, para irte a jugar un partido, para ir a correr, para ir a la playa, hacer senderismo, o sea, que esto, que lo puedas combinar.